La encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana en USGS 2023 mostró que la percepción de inseguridad en Chile alcanzó el 90,6% el nivel más alto desde que se mide este indicador. Las regiones Tarapacá y Arica son las que muestran un mayor índice de victimización con 33,9 y 31,7% respectivamente. Por otro lado, la Araucanía es la única región que bajó su tasa de victimización pasando de un 12,8% a un 12,6%. No es mucho, pero bajó. Todo este tema tiene un montón de ítems, ¿no, Sergio? Sí, bueno, lo crucial acá para entender el debate es que seguridad y migración para la opinión pública pasaron a ser parte de un elemento inseparable en algún nivel. Y son dos aristas que complican al gobierno en medio de esta crisis delictiva. La ministra del Interior, que en el relato A, se ha visto muy cuestionada por estas cifras de ingresos irregular al país y la encuesta de victimización, a propósito también del aumento de secuestros, balacera, homicidio, siendo uno de los puntos más álgidos el manejo de las cifras relacionadas con la seguridad y migración, por los datos que ha entregado ella, la ministra, por ingresos irregular extranjero al país, y la encuesta de victimización. La secretaria de Estado afirmó que se registró un 29% menos de ingresos irregulares al país, al compararlo con el año pasado basándose en las flagrancias y los avistamientos. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado Longton, criticó el método y dijo que no se consideraba a los que entraron al país y no eran detenidos. Por su lado, el exsecretario del Interior, Felipe Arboa, acusó que el gobierno alteró la fecha de tomo de muestras de la última encuesta de victimización, cosa que no había hecho ningún gobierno en los últimos 15 años. Ante esto, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, reconoció que hubo una modificación de la metodología de la encuesta, pero la justificó como una mejora recomendada por la Academia y el INE. Sucede que estamos justo en un momento donde se están replanteando la forma en que se hacen estas encuestas por el nuevo tipo de delitos que hay en el país. Se suman los secuestros, nuevos tipos de homicidios. Entonces, ante eso, la metodología está cambiando y es el cuestionamiento y el debate que ha habido en este tema. El tema que además ha dado cuenta que dos regiones que están particularmente complicadas con este asunto son las regiones más extremas del norte del país, que son Tarapacá y Ariquiparenacota, que superan ampliamente el promedio nacional sobre la percepción de delincuencia, donde llega a 95% en Tarapacá y a 94,4% prácticamente el 100%. Es prácticamente que hay una seguridad. Son muchos barrios que ya están tomados netamente por organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, que se han tomado la ciudad. Arica, ciudad que yo conozco, donde tengo familia, está cerrando el comercio y la vida citadina a eso de las 20, 21 horas. Después en la noche está... No hay vida, básicamente. Y es una cuestión que es algo material. Es lejano lo que pasa a la región metropolitana. En Santiago, en la capital también, no a las 9 de la noche, pero ya no es como antes, que la vida nocturna era hasta mucho más tarde. A las 9, 10 de la noche... No se ponga Luis Silva, que aseguró que en Chile se podía salir a la calle tranquilamente. No, no, pero es por la percepción. No, sí, una percepción... Una cosa es la percepción y otra es la realidad material. Ahora, yo sí creo que es muy importante para la gente de ciertos progresismos y de cierta izquierda que mantiene todavía el discurso de que esta sensación de inseguridad es producto de los medios de comunicación. Yo he trabajado en medios de comunicación, ahora lo estoy haciendo en Radio La Clave, he trabajado en CNN, en Televisión, en diarios del Mercurio, y puedo decirles con conocimiento de causa desde dentro que en esta ocasión, y habiendo comparado, lo que se está mostrando en televisión es parte de la realidad. No es una exageración, se los digo en serio. O sea, el gobierno también lo sabe, lo tiene claro, y por eso la ministra del Interior, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, están actuando con celeridad, están trabajando y tratando de llegar a acuerdos. En eso creo que ha sido mucho más hábil el subsecretario Monsalve que la ministra, y ha salido en notos de prensa durante el fin de semana, en la tercera también, de un supuesto diferencia que tienen. Yo no creo que sea así, pero sí creo que el subsecretario Monsalve ha logrado establecer mucho más lazos con la oposición, también haciendo un mea culpa por la ley de migraciones, como votó cuando era diputado hace un par de años. Pero lo que quiero reiterar y quiero hacer el punto es que si no nos damos cuenta que efectivamente hay una crisis de inseguridad, que efectivamente hay barrios tomados por organizaciones de crimen organizado, no vamos a poder solucionarlo. Y creo que ese es el primer paso que hay que dar de gente que apoya al actual gobierno para poder avanzar. Sí, sí, hay que tener cuidado con esa no delgada línea entre la realidad y también lo que la gente consume a través de TikTok, lo que decía tú Nico, también, bueno, nuestros papás, quizás, esa generación está muy asustada. A mí me apareció ayer un video, mirá, ni siquiera en TikTok, en Instagram, un reel que no decía dónde era, no sabía, y salía un chico en el jardín, en el antejardín de su casa, y se lo llevaba una persona. Obviamente eso te impresiona, pero no sale nada, no dice dónde es, no dice qué año fue, entonces la gente queda con esa percepción de inseguridad, por supuesto, que las redes sociales fortalecen. Lo que pasa es que hay un problema, que es la monetización. A ver, las personas en este momento, a ver, quien esté en el poder, puede poner a alguien por derecha o por izquierda, va a generar en este instante, y es lo que plantean los sociólogos, una tensión. La gente a los pocos meses lo abandona, vote lo que vote. Y cuando sucede eso, hoy los nuevos medios de comunicación, eso en el celular, lo que hacen es fomentar algorítmicamente lo que es crítico, que yo no tengo problema con eso. A mí me parece que está muy bien que la gente sea crítica y que tenga puntos de vista, pero hay muchas veces que son como ruidos tipo chubaca de las personas que están hablando. Perdón que lo diga así, pero no es un texto. No me gusta. Y todo, sí, no me gusta. Entonces, y ahí se genera un problema. Porque no hay una posición, un discurso. Yo encuentro que la discusión, por ejemplo, sobre el tema de Lenusk es importante. Pero cuando es, ¡ay, me cae mal! A mí me pasa que no se puede conducir la conversación a ningún lado. Y hay gente que está dopada en odio, dopada en miedo, en esta crisis de inseguridad, como bien se ha definido. Sola 8.32, ranking de noticias en Radio La Clave.